¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Geomar y la verdad me siento muy muy contento, este es un video muy especial ¿Por qué? Pues pues ya vieron la miniatura, me imagino, porque ahí lo debía haber puesto Traigo unos cubos de carne y camilo ¿Qué cubos? Lógicamente no traigo ninguno de su autoría en cuestión de que lo haya hecho con sus manos Lo que traigo aquí son los cubos que se han producido en masa de carne y camilo Y la verdad me siento muy muy contento Me siento muy contento porque este es un artesano mexicano La verdad, leyendo un poco de su historia Él cuenta que desde los 29, perdón, de los 17 años, 16 creo para ser más exacto Él empezó con esto del dibujo, le gustaba mucho el dibujo Y le gustaba mucho la talla, se dedicaba mucho a lo que era tallar madera, hueso y todo lo que fuera de talla Entonces hacía sus figuras y le gustaba mucho Tiempo después empezó con las artes circenses también creo Es un artista muy completo, imagínense, también estuvo como dos años en un circo Trabajando en un circo, de ahí ya más adelante empezó a estudiar un poco de arquitectura Estudió dos años alrededor de... no sé si actualmente sigue ahí pero después de eso estudió diseño industrial Y pues actualmente ya sabemos, ¿no? Se dedica a hacer todas estas artesanías Este, miren esto que bonito le ha quedado No, esto no es de... esto es para proteger los materiales Y me encuentro muy contento porque esto, esto lo he comprado ¿Ya no hay nada ahí? No Lo he comprado de la página Cubos Rubik MX Y la verdad es que encontré un deal muy bueno, muy bueno Miren, hasta un feedio de spinner me mandaron y venía regalado con esto Este es un paquete que venden ellos, la verdad se me hace un paquete muy bueno ¿Por qué? Porque te sale más barato que comprarlos por separado Y te viene regalado esto y te lo envían gratis si compras este paquete Viene regalado el feedio de spinner Y vienen las tres, las tres cabezas de carne y camilo Que se han producido en masa y esto me pone muy feliz ¿Por qué? Porque este, este, este artista, este artesano Pues simplemente a través de esta misma página Que igual les dejo el enlace en la parte de abajo Él distribuía o vendía sus cubos originales La verdad sus cubos originales son muy bonitos Muy, de muy buena calidad Y un detallado perfecto Pero son muy caros, ¿no? Lógicamente como cualquier artesanía Este, entonces pues igual yo todavía no llego a ese nivel Le compraron un cubo de 700, 600 pesos, ¿no? Pero estos son más baratos ¿Por qué? Porque no sé si él contactó o lo contactaron Pero lograron producir estos tres De hecho el primero creo que fue este Este, no fue este Ya no sé cuál es cada uno Si no me equivoco Si creo que es este Si miren, ahí están los ojitos Este fue el primero que se empezó a producir en masa Y se ha vendido muy bien Y por eso le han empezado a producir estas otras dos, ¿no? Pero me da mucha, mucha alegría, ¿no? Que alguien que se esté esforzando tanto Y que esté haciendo un trabajo tan excelente Lo contacten, ¿no? Él se contacte y que le aprueben Hacer este trabajo para producirlo en masa Porque me imagino que lógicamente Él está ganando con esto Y, pues que Que felicidad, ¿no? Que hagas tu cubo, tu diseño Y que se distribuya Y que todo el mundo te conozca Y que alrededor de todo el mundo estén hablando de ti, ¿no? Esto es algo excelente Vamos a abrir esta primero Y miren, esta es la primera Que les digo que se Se produjo Se produjo en masa Y lo puedes encontrar en casi todas las páginas, ¿no? La verdad es que Miren, miren Miren el detallado La calidad Y eso que esto es una reproducción Esta no es la original de él Pero la verdad Yo creo que Lógicamente Él tuvo que aprobar, ¿no? La producción de este Entonces le han de haber hecho algún modelo Primero Y Él aprobó La calidad de estas Y por eso se están distribuyendo Y la verdad es que son Son muy, muy buenas Y se ven bastante bien Y el giro El giro Pues esto ya está Esto es un 3x3, ¿no? Como podemos ver No esperaba que girara bien Gira Se siente un poco seco El giro es aceptable No es bueno Pero la verdad Yo creo que Estos cubos No son tanto para resolverlos No para coleccionarlos La verdad Están bastante bien Igual Deben de tener su grado de complejidad, ¿no? A ver Vamos a ver Si tienen corto de esquina No, no tiene nada de corto de esquina No creo que sean Unos Que utilicen un cubo base Bueno Repito Es producido en masa No sé qué cubos utilizará él Para hacer sus modificaciones Pero pues éstas las produce No sé No sé qué compañía las producirá Dicen en México Made in China Las hacen en China Como casi todo Pero no sé No sé qué compañía lo hará Sinceramente Entonces no sabemos Qué tipo de cubo es Igual ya vemos Que el cubo No es de muy buena calidad Que gira bastante bien Les quiero decir Gira bastante bien Pero 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 no es un speedcube Un speedcube Lógicamente, ¿no? Y lo repito Esto realmente Miren las cuernas para atrás Le quitamos las cejas, ¿no? Se pueden hacer unos patrones Muy, muy Muy chistosos Con estas caras Miren Ahora ya no tiene boca Tiene esta línea aquí, ¿no? Y la boca atrás Sin ojos Puras cejas Están muy, muy bien Pues sí Pues antes Antes de Antes de deshacerlas Vamos a abrir todas Para verlas Este es un 3x3 Como ya vieron Esto de aquí Esta no tiene Mucho Mucho chiste Miren también las cajas No, ni las estoy tomando Pero Miren Hasta las cajas Son bonitas, ¿no? Tienen motivos mexicanos Aquí una pirámide Un monito aquí No sé, ¿será este? Pero están muy Carnillao Ah, tienen nombres Carnillao Este no dice nada Amazing Cubes Red Evil Aquí vemos esta Que es Es un Es un 2x2 Desfasado Entonces esto es tipo Tipo Mirror, ¿no? Pero con formas, ¿no? Porque si tiene Si tiene formas Pero miren Esto es tipo Mirror Se va a deshacer muchísimo, ¿no? Y también igual Los tiros son muy Un poco secos Y duros Pero Les repito ¿A poco no les encanta esto? O sea, esto es Más que nada Es una artesanía De colección Vamos a abrir el otro también Vamos a poner esto por aquí Y miren esto Miren esta pasada ¿Qué? Hay un ojo de cada color Esto sí Es un demonio Demonios ¿Qué demonios tan raro? Sí Esto también es un 2x2 De igual manera Se siente igual Todos con el logo de Carni Carni Camilo Que la verdad Es un trabajo Excelente Y estoy seguro Que él aprobó La fabricación Y la distribución De estos cubos Los ha de haber checado Antes de aprobarlos Porque la verdad Se miran muy bien Tienen mucho detalle Miren los acabados Se miran muy bien Y como les digo Yo he visto Este solamente Lógicamente En videos Sus trabajos Hechos por sus manos Y este Y son muy diferentes ¿No? Incluso se les ven Los dientes Se les ven Como que son Incrustaciones Que él le puso Estos simplemente Son parte De plástico Pintado Pero creo Que los de él Él hace los dientes Y se los incrusta Y la verdad Es que Se ven muy bien Igual Les dejo la página En la parte de abajo Donde compré Esto Cubos Rubik MX Y Y Y Y ¿Por qué? ¿Por qué me compré Este paquete de tres? Como ya les dije Porque me salió muy barato Y Y Porque aproveché El buen fin En el buen fin Lo tenían con descuento Todavía Aparte de que está muy barato Lo tenían con descuento Y Los que no son de México Pues estarán preguntando ¿Qué es eso del buen fin? ¿Qué es eso del buen fin? Por favor Un buen fin Todos tenemos buen fin ¿No? El buen fin Es solamente Una Una tipo copia Para los que Son de Del norte de América Pues conocen Bueno Todo el mundo se escucha ¿No? Sobre el Black Friday El famoso Black Friday En Estados Unidos Lo aprovechan para ser Bastantes Bastantes especiales La gente se vuelve loca Para comprar todo Entonces ¿Qué pasa? Que México Pues al ser Este Frontera con Estados Unidos Eh Mucha gente Se iba a gastar su dinero Estados Unidos En los Black Friday O encargaba todo por internet Black Friday ¿No? Entonces ¿Qué es lo que hizo México? Tuvo una gran idea Y dijo Ah Vamos a hacer Este Promoción Para que la gente Compre en México Y se inventaron El buen fin Que es un Black Friday Mexicano Que se hace exactamente Una semana antes Que el Black Friday Entonces Una semana antes Ponen muchas especiales Aquí en México ¿Para qué? Pues para cuando llegue El Black Friday Ya la gente No tenga el dinero ¿No? Ya sé que ya se lo haya gastado Aquí en México Y pues miren Yo aproveché esto Aproveché todo Este relajo Y me encargué Estas Excelentes Cabezas de carne Camilo En esta página ¿Por qué? Porque tenían Promoción De el buen fin Y me salieron Con descuento La verdad Una verdadera pasada Y todavía Aparte Aparte De que están A buen precio Miren Están a buen precio Están excelentes Y todavía Y todavía Me mandan Este regalo Y con envío Gratis Vamos a abrir Esto ¿No? También Porque no No es parte De lo mismo Pero Mi primer Mi primer Fidget Spinner El primer Fidget Spinner Que verá en el canal Y tal vez el último No lo sé A lo mejor Un día me pongo Loco Y me encargo más No sé Pero no lo creo Ahora Esto también es muy relajante Ya se los había dicho Se siente muy bien Se siente muy bien Los relajando Los estamos relajando todos Y ya Creo que la vamos a dejar aquí Porque yo estoy muy relajado No, no, no Vamos a poner esto aquí Lo vamos a dejar Dando vueltas aquí Y vamos a ver Estas cabecitas Estos cabezones De carne y camilo ¿Y qué? Pues ahí quieres hacerlos ¿No? Quieres hacerlos Que aunque Como les digo Más que un rompecabezas Es una artesanía Pero aún así Pues qué Son rompecabezas Miren Con unas poquitas vueltas Ya no necesitan De hacerle más ¿No? Miren Como qué bien se ve Este es el 3x3 Me imagino que esto Igual va a ser un poquito Más complicado ¿No? Porque es todo verde Y es por formas ¿No? Es casi casi Se podría considerar Casi un mirror ¿No? Aunque sí Pues tiene sus figuritas Y todo Pero Ya vamos a hacerlos Para verlos Como se ven desarmados Así de por sí Ya se ven bien Así Miren qué bonito Miren qué bonito Los guernitos Ups Ya no me gustó Se cayó una pieza Por ahí anda en el suelo Ay perdón Ya les moví la cámara Pero no pasa nada ¿No? Es una tapadera Que es un centro No, no es un centro Es una vista Qué curioso Bueno Ahí anda Anda en el suelo ¿No? Pero aún así Como les digo ¿Qué? ¿Qué? Ya los está mirando El ojo ¿No? Son más que nada Por colección Y para apoyar A este grandísimo Enseñador Y miren este Ah la verdad La verdad es que me encantan Me encantan Se ven muy bien A veces se ve también ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Pues sí Pues sí Soy el guío Del futuro Como siempre Y miren Ya tengo aquí armadas Las tres cabezas Y les quiero decir que Están súper bien Estas dos son muy sencillas La verdad Bueno Sí tiene su grado de complicación Ya que Estas Esta Esta Y Esta pieza Y esta Estas cuatro Son muy confusas No encuentras De dónde van Entonces batallas un poquito Para armar este Este es el grado de complicación Más que nada Que es muy liso Muy igual Estas piezas Y Todo negro ¿No? Todo negro Entonces tienes que llegar Por las formas Y Si se fijan Son muy muy parecidas Por ejemplo Esta y esta Entonces hay que prestar Mucha atención Esta también es muy sencilla Es más sencilla Porque tienen bastante Se nota bastante Que pieza va en cada lugar Esta Está grandioso Me encanta Pero Pero quiero decir Que sí Un poquito Un poquito Decepcionado De la calidad De estos cubos Que lo repito Una vez más Como ya se los dije Varias veces Que Que la verdad No La calidad De los cubos Es muy muy mala La verdad Hay que tratarlos Con mucho cuidado Si los adquieren Más que nada Como les digo Es algo De colección Es casi Una artesanía Es algo para ponerlo Ahí a la vista Y a qué me refiero Con Devil Que pues ya vieron Que hizo Pop Esta una vez Y esta Cuando la estaba armando La force Muy muy poquito Y hizo Pop Hizo Pop Me hizo Pop Una pieza Se dividió en dos Ya saben que los dos Por dos son un poquito Diferentes Las piezas internas Entonces hizo Pop Se le salieron dos piezas Hasta al estarla tratando De armar Se me quebró Una patita De una de las piezas Que es esta No se ve muy bien Pero es un Es un clipcito Para enganchar Una tapadera Que traen las piezas internas Cada pieza interna Si se fijan Trae esto liso Y esto liso Es una tapadera De cada pieza Entonces al tratar De poner esa pieza Se me quebró la patita Pero Pero pues sí Eso es lo que hay Es lo que hay Si queremos algo económico La verdad Ignoro Ignoro Este Base de que las hará La La compañía Que las Que las produce Pero Pero están muy entretenidas De armar Pero no son para Tratarlas mal Hay que tratarlas Con mucho cuidado Hay que acariciarlas Hay que cuidarlas Hay que amarlas Y Sobre todo Hay que tenerlas Donde se puedan ver ¿No? Para que todos Las puedan admirar En tu casa Que les puede dar miedo En la noche ¿No? Imaginen esta sonrisa En la noche Viéndolos directamente Pero sí Y por último Este Híjole Este La verdad Esta Te causa Bastante Bastante Confusión Hay muchas piezas Que se parecen mucho Yo pensé que era algo Más sencillo La única guía Que te pone carne Aquí es una Una mancha Una Una mancha Aquí atrás Y la verdad Muchas piezas Se parecen mucho Y todos Todos Los centros Tienen orientación Inclusive el de aquí abajo La verdad Ignoro si me quedo Donde debe de ir Porque todavía Queda un relieve salido Creo que este ojo Está al revés Porque se sale un poquito Entonces tal vez Hay que nada más Hay que rotar Este Hacer un algoritmo Para rotar el centro Pero sí Sí Es bastante confuso Miren esta Esta pieza Y esta pieza Se parecen mucho Pero si insertas Esta pieza aquí No queda bien Queda salida Entonces La verdad Este es bastante complicado Y pues como ya vieron Ya me hizo un pop Casi todas las aristas Están sueltas Es decir Están Se salen Entonces hay que tener cuidado A la hora de estar armando Este fue el que me llevó Más Más tiempo Al ser un 3x3 Y tener estas formas Tan peculiares Pero la verdad Me encanta Hay que apoyar Hay que apoyar A los artesanos Y a los productores De cubos Este Locales Y la verdad Ya Ya quisiera yo Algún día Algún día tal vez Me anime A empezar a hacer algo así La verdad Me encanta Ya me habían surgido Ideas de hace tiempo Pero luego Vi que Camilo Encontré a Camilo Y vi que sí Hay cosas de las que A mí me Llaman la atención Y de las que había pensado Alguna vez hacer No sé A lo mejor en un futuro Ahorita como ustedes saben Y los que me han seguido Saben que voy empezando En esto Pero me encanta Me encanta todo esto De los mundos de Rubik Y tal vez ¿Por qué no? Tal vez algún día Me anime a hacer alguna Modificación de este tipo Me gustan más Estas modificaciones Que las que nada más Son de forma Bueno Los dejo Seguir viendo el video Y este también Este ya quedó armado Lo dejas girando así Y se arma solo Está muy sencillo Párate Los dejo con el video Que lo sigan disfrutando Adiós Sí Porque los queremos De resarmados ¿Qué onda? Mira que esos ojos Eso sería todo La verdad Espero que les haya gustado El video Y espero que Visiten y agreguen A Camilo En sus redes sociales La verdad Ahí pone muchas fotos De su trabajo Tiene unos trabajos Increíbles Unas cosas excelentes ¿No? Este Y pues si le quieren ordenar algo Y tienen un poquito más De dinero que yo Si me lo quieren mandar a mí En lugar de a él Pues me lo pueden mandar a mí ¿Por qué no? Pero si quieren comprarle algo a él Pues ahí en su página Creo que Que tiene Pone en venta Puedes encargarle Sus trabajos ¿No? Pues sería todo Espero que les haya gustado Este video tan especial Y Que me apoyen con un like Si así ha sido Y si quieren Suscríbanse al canal Para que sigan viendo Cómo avanza La magnífica colección De cubos de Rubik Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!